Vamos a ver si nos puede ampliar esta información Manuel Saldívar, que es periodista de Villa Gesell y a quien tenemos ya en línea. Manuel, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. ¿Qué más podemos conocer acerca de esta tragedia, de este femicidio que tuvo lugar ayer en Villa Gesell? Mirá, yo estuve hoy por la mañana en el lugar del hecho. Estaba la policía científica trabajando en el lugar. Ayer por la noche y las primeras versiones hablaban de no un intento de robo, sino algún hecho de características más particulares. Pero finalmente hoy por la mañana, investigando el lugar por donde había ingresado el delincuente y demás, la hipótesis más fuerte sí es un intento de robo que salió mal. Ajá. Entonces intentaron robarle. Ok. ¿Qué se ha encontrado en estas primeras investigaciones que dieron con esta nueva noticia? Mirá, se trata de una propiedad grande ubicada en una esquina con mucho cerco y varios portones. Aparentemente un delincuente, se presume que actuó solo porque no hay testigos oculares, aparentemente el delincuente ingresó a los fondos de la casa y se encontró con la señora. Hubo un forcejeo, no se sabe si porque la señora temió por los hijos que estaban adentro, o simplemente tuvo una reacción intempestiva en lugar de sumisa. Y hubo un forcejeo y aparentemente el delincuente con algún elemento cortante le dio un puntazo justamente en el cuello y le cortó una vena o una arteria principal. ¿Esto sucedió, Manuel, frente a los nenes? ¿Frente a sus hijos? No, aparentemente la agresión fue afuera. Ajá. El delincuente al ver la consecuencia grave salió corriendo y ahí la señora ingresó a la casa donde estaban los hijos y se desangró en cuestión de minutos. Ahí sí delante de sus hijos. ¿Qué edad tienen los nenes? ¿Son chiquitos? El más grande está confirmado que tiene 9, el más pequeño algunos hablan de 5 y otros hablan de 7 años. Niños de corta edad de todas maneras. ¿Esto sucedió ayer a la tardecita, cerca de las 19 horas? Sí, ya en la oscuridad. Digamos que yo observé el patio donde aparentemente ingresó el delincuente. Debía ser un lugar que estaba completamente a oscuras. ¿Qué es, una zona céntrica en Villa Gesell, 111 y 6? Sí, digamos, de la principal, que es la faltada, la avenida 3, son apenas 3 cuadras. Claro. Sí, digamos, es un barrio residencial, pero que está muy cerca de, por ejemplo, en la esquina de la avenida 3, que son 3 cuadras, hay una estación de servicio. ¿Han encontrado, a ver, el lugar, la casa, con desorden, con cosas revueltas? No, no, el delincuente no ingresó en ningún momento. Ah, no ingresó a la casa. Claro, el delincuente, por eso suponen que es un intento de robo y no una agresión premeditada, porque con la señora herida, el delincuente aparentemente se asustó y huyó. No sé si vos, pero ¿se conocía la actividad de Cintia Filipone, esta mujer de 40 años? Aparentemente era una señora dedicada a la artesanía que tenía un local en una galería. Ajá. O sea, una pequeña comerciante, por decirlo de alguna manera. Manuel, detenidos, sospechosos. Y hoy, por lo menos hoy en este momento, no hay testigos y no hay una pista obvia, por decirlo de alguna manera. Estaba la policía científica en el lugar, no sé, las huellas dactilares y demás. Bien. Pero no hubo, los nenes no se sabe si vieron algo, de todas maneras nenes muy jóvenes, estaban con asistencia psicológica. Seguro, seguro. Así que, y las cámaras de seguridad que hay en las calles, las más cercanas, están a varias cuadras sobre las calles principales. La última, Manuel, ¿estaba casada Cintia? ¿Estaba pareja? Sí, aparentemente en la casa también vivía una pareja con otro hijo mayor, no de ella, sino de su pareja, que en ese momento habían salido. Bien, bien. Manuel, nosotros te agradecemos este contacto, seguramente te vamos a estar molestando en las próximas horas para ver cómo avanza toda la investigación. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Buen día.